¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandovales y es el videoblog Solonegocios. Con el resumen del boletín Solonegocios para este 9 de agosto de 2018, el día de hoy el tipo de cambio en México se deprecia en razón de una conferencia de datos externos que llevan fundamentalmente al dólar a apreciarse y por tanto a afectar a sus pares con los que se cotiza. En particular, el índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.36% derivado de la escalada de guerra comercial que se suscita entre Estados Unidos y China. En esa tesitura encontramos que Estados Unidos puso una nueva ronda de araceles, China aplicó una represalia y las tensiones persisten. Lo que ha venido ocurriendo en términos de noticias es que cada vez que hay una noticia sobre guerra comercial hay tensiones que afectan al tipo de cambio, como un ejemplo, dentro de muchos otros indicadores y se beneficia el dólar en razón de que se considera como todavía un instrumento financiero de refugio y por lo tanto, pues obviamente es atractivo en un ambiente hostil y volatilizado. También a su vez el petróleo bajó ligeramente, ahorita comentamos más a fondo, y en el Forex también hubo una toma de utilidades, ha venido una serie de ganancias para el peso y entonces, bueno, pues también es momento de oportunidad para recoger algo de las ganancias. En Estados Unidos se reportó inflación al productor, que refuerza las expectativas de aumentos graduales en la tasa de la Fed, y en México se reportó inflación general, que fue superior a lo esperado, lo cual hace prever que pudiera haber un alza de tasas por parte del Banco de México en la siguiente sesión en septiembre. Esto implicaría reforzar el tipo de cambio para evitar que se trasladen o se infecten los precios de bienes y servicios. Sin embargo, habría que hacer un análisis más profundo para verificar en subyacente y no subyacente cuáles son las afectaciones principales. Muy probablemente, en principio, haya algún grado de implicaciones sobre la idea de lo que es el tema de elevación de precios de gasolina y que eso haya generado algunas afectaciones a inflación mexicana, pero también habría que verificar que la inflación de julio, con compras de junio, pudiera haberse visto afectada porque el tipo de cambio, sobre todo en junio, llegó a su pico, aquel 15 de junio. En materia de soporte, 18.40 a la compra, resistencia 18.76 al mayoreo, el spread entre bancos 1.09 sin cambios y los futuros se empeoran ligeramente al día de hoy. En esencia es la información del tipo de cambio. El petróleo tuvo una afectación fundamentada en las sanciones aplicadas de Estados Unidos e Irán, que todavía no entran en petróleo, son en otros rubros económicos, pero lo que se espera es que en determinado momento esto tenga implicaciones de afectación que puedan trasladarse a petróleo y a la situación de proveer una escasez en el mercado. Y en la perspectiva de que OPEP pueda o no, con su acuerdo renovado, elevar la producción lo suficiente para compensar las faltas de exportación de petróleo de Irán. A su vez, la guerra comercial afecta al mercado petrolero porque esta puede llegar a afectar a la demanda de petróleo global si se ralentiza demasiado la economía. Y por supuesto, pues ese sería hoy por hoy el elemento más crucial en el set de volatilidad para todos los indicadores. En materia de precios, como le decía, se reportó inflación para México y bueno, pues fue ligeramente superior a lo esperado. Y lo cierto es que hay algo de afectación para la subyacente, pero enfáticamente es más la no subyacente. De nueva cuenta, hay que hacer un análisis más profundo para determinar si realmente está habiendo un traslape de la depresión cambiaria de junio, mayo o junio, hacia los bienes y servicios que se venden en México, subyacente, contra los precios que se subieron en materia de hidrocarburos y que vienen subiendo, sobre todo enfáticamente, a gasolinas y combustibles en lo general. Y en materia de Estados Unidos, bueno, pues el reporte fue alrededor de la inflación del productor, la cual también muestra una tendencia de prácticamente nula movilidad, pero sostiene la tendencia anualizada, lo cual puede implicar que se va llegando hacia las metas inflacionarias que lleven a la Reserva Federal a cumplir su objetivo de normalización gradual. Esto es de subir su tasa poco a poco, una en septiembre, otra en diciembre, sería un año acelerado comparado con los anteriores, pero en 2019 no necesariamente subir tanto, sino concebir que ya se llegó a la tasa neutral, aquella tasa en la que no hay una afectación ni al crecimiento, ni genera presiones en precios. Veremos cómo evolucionan los temas, lo invitamos a seguir el boletín Solo Negocios y a leer los editoriales sobre el programa Frontera Norte 2019-2024 que tenemos tanto en el blogger, así como en el videoblog Solo Negocios, que tiene el segmento y el playlist separado para esos efectos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.